restaurada, creé la maravillosa feria de la yuca, fui presidente del canal cultural Cotubanamá TV, fui el creador del festival de la leche, fui presidente de la comisión civil Codepal, fui presidente del CODIA, fui presentador del programa Alta Definición, fui comentarista de la emisora Z101, fui asesor de la asociación de artesanos de Higüey, impulsé el proyecto que cambiaría el nombre del Parque Nacional del Este por Parque Nacional Cotubanamá. Para que haya un verdadero desarrollo social y económico, primero debe haber un desarrollo cultural. Darío Yunes. Ahí escuchamos a don Rafael Núñez, don Chucho, ahí está la estatua de Elías Antonio Soler, que hace el papel de Darío Yunes, fundador de la Feria de la Yuca, la Feria de la Leche. ¿Qué tiempo tiene la Feria de la Yuca? Nosotros iniciamos en el 2014 con la Feria de la Yuca, en el mes de enero. La fecha. En el mes de junio iniciamos, en el mismo año 2014, la Feria de la Leche. Llevamos ocho festivales de la Yuca y ocho festivales de la leche en esta calle Vía Cultural. ¿Iniciaron junio? Antonio Valdecijo. En enero la Yuca y en junio la leche. Interrumpida solamente cuando el problema de la COVID-19. Los frutos se han visto, tenemos a Ana Fulvia, la esposa de quien se llamó en vida, Darío Yunes, que vive. Ya se va a hacer la Vía Cultural Sacra, ahí están los frutos. Se está trabajando, así que para mí es un placer. Buenas tardes. Muchas gracias por tú estar aquí, como siempre, apoyando este octavo festival gastronómico de la leche. Para nosotros es un honor y tú has sido testigo del éxito que has sido y del apoyo de los ciudadanos de la provincia de la Altagracia y de muchos visitantes que han venido de Santo Domingo. Has visto la delegación de Panamá con el entusiasmo que han recibido esa invitación. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Has visto Ana Fulvia los frutos porque ya se va a hacer la Vía Sacra desde la iglesia más vieja, 500 y pico de años, la Basílica, y vamos a tener muchos turistas. Todo eso es fruto del trabajo de quien se llamó en vida, Darío Yunes. Y ustedes, él fue el propusor, pero ustedes se quedaron. Sí, pero la mayoría de las cosas que por las que propusaba Darío se están, gracias a Dios, realizando. Tenemos los festivales de la yuca, de la leche, Cotubanamá, la Vía Sacra, la raza higüeyano, muchísimas cosas. Y el entusiasmo que ha habido por los festivales fue una creación, una creatividad de Darío. Y el que se esté hablando de cultura, que se esté haciendo obras de teatro y muchísimas cosas más. Es producto del entusiasmo y de la constancia que tuvo Darío. Mañana, un mensaje, sigue esto hasta las 10 de la noche. Mañana vamos a tener la gran subasta Don Denis Creale, en honor a nuestro tesorero. A las 10 de la mañana invitamos a los ganaderos a que vengan. Tenemos becerra de muy buenos actos ganaderos, que tienen muy buen pie de ganado, muy buena genética. Y durante todo el día vamos a tener, vamos a estar mostrando la diversidad gastronómica de la leche. En la tarde vamos a tener la premiación del concurso gastronómico. Tendremos una charla sobre salud animal, el ballet folclórico de turismo, la presentación del grupo Santo Domingo de Turismo. Y vamos a cerrar con la orquesta de nuestro ejército nacional. Así que ya ustedes saben. Ana Fulvia Valdés habló con nosotros, encargada de Codepal, junto a Don Chucho, Rafael Núñez, ahí está Julio César Cabola, Pepe Martínez. Ayúdeme, ¿cuál es más? Pepe Martínez, ahí está usted. Huáscal Alcántara, Primitiva Mejía, que es ingeniera, el doctor de Codepal. Pepe Martínez. Pepe Martínez de Nisibón, José Altagracia Martínez, Pepecito. Pepe, tremendo. Director municipal de Nisibón. Tremendo. Cuando eran nominados, ¿no? Cuando eran señalados. Cuando eran señalados, sí, por el presidente de Turismo, Marlene Tapias, Félix Pión. Marta Feliu. Marta Feliu, nuestra maestra. Nosotros tenemos dos maestras de ceremonia por excelencia. Aide López, para siempre, para la inauguración. Usted es un maestro de ceremonia. Sí, pero yo soy el encargado del protocolo. Entonces, yo lo que hago es la coordinación. Le sirvo de asistente, tanto a Aide como a doña Marta Miguelina Feliu. Dos maestras de ceremonia por excelencia. Pero yo no estoy al nivel de Aide ni de Marta. Pero usted, cuando no está en la autónoma. Ah, yo hago el papel, claro, porque somos un equipo. Somos un equipo. Yo soy el coordinador. Si ella lo hace, yo la asisto. Soy su edecán. Gracias a la gente de Codepal y Ana Fulvia, que habló con nosotros. Rafael Núñez, Don Chucho, habló con nosotros.